¿Te ha pasado querido amigo que se te han ido los frenos manejando un carro o un motor? Tal vez sí, tal vez no, pero estoy seguro que si te ha pasado que se te han ido las palabras Y no has podido poner freno a lo que has dicho Y más tarde lo has lamentado bastante Alguien dijo que las palabras son como el agua Que cuando se vacía en la tierra ya no se puede recoger Ten cuidado con tus palabras Dice otra frase Procura que sean dulces y suaves Por si un día tendrás que tragártelas Hemos llegado al capítulo 4 del libro de Job Y aquí encontramos la primera intervención De los tres amigos que llegaron a darle aliento, esperanza y consuelo a su amigo Job Pero en vez de darle palabras que consuelen su dolor y tristeza El primero en hablar es Elifaz Un tematita El cual dijo en el verso 2 lo siguiente Si probaremos a hablar te será molesto Pero ¿Quién podrá detener las palabras? Elifaz no se imagina la profundidad de lo que acabó de decir Estos tres hombres al llegar y ver a su amigo allí postrado Con esta terrible enfermedad Y luego de haber visto que lo había perdido todo Incluso sus 10 hijos Duraron 10 días O mejor dicho 7 días Queridos amigos Siete días Siete días Sin decir Ni una Palabra Ni una Palabra Solo contemplando Y mirando A Job Pero llegó un momento En el cual Elifaz Interrumpe el silencio Cuando dice ¿Quién podrá detener las palabras? Es muy fácil detener un carro Es muy fácil detener un motor Pero ¿Quién tendrá la fortaleza? ¿Quién tendrá la energía? ¿Quién tendrá la capacidad? De entender de que no todo lo que te llega a la mente Debe salir a la calle De que no todo lo que te llega a la cabeza Debe transmitirlo por la lengua Hay palabras que no se deben decir Ni siquiera cuando estamos solos Mucho menos Cuando contaminamos a otros Con las cosas que no debimos nunca Haberlo dicho Ni haberlas pronunciado Hay palabras que no merecen nacer Es preferible Que en la ante Vida tengamos No salgan De nuestros labios Y por eso me atrevo a decir Para terminar Que la verdadera Fortaleza Se mide Por el dominio De la lengua Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte Con el Pastor Elías Santana Para recibir más reflexiones O cualquier ayuda espiritual Escribe al correo electrónico Pastoreliasantana Arroba gmail punto com Que Dios te bendiga